Naya, listo, la, la, julebra grande, que hace, le gusta, vamos a ver, yo quiero, le gusta correr, le gusta correr, ¿dónde? ¿Qué dice aquí? ¿Dónde? No, no, water, water, en el circo, mira lo que está haciendo, en el circo. No, 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 water. Ok, so Ezra, ¿podemos escoger uno así? ¡Tú voy! A ver, yo voy a escoger un estudiante, pero tú tienes que hacerlo solito. ¿Quién lo quiere hacer? ¡Mí! ¡Oh! Voy mucho. So Ezra, vienes para acá. Y tú lo vas a leer, Ezra, ¿ok? So Ezra va a leer. ¿Qué vas a escoger? ¿Cuál es lo que vas a hacer? La culebra. Feo. ¿Feo? Feo. Me gusta cola. Hola. Correr. Correr. El mar. Claro que dos caras son las que consuelen. Muy bien, so hay que darle...